Al menos cuatro personas sin vida y 44 heridas es el saldo de las manifestaciones contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, cuestionada también por la comunidad internacional. Organizaciones no gubernamentales reportan 749 detenidos por participar en manifestaciones civiles. Hemos registrado 44 heridos y tres fallecidos, dijo en la red social EX, la encuesta nacional de hospitales, una red que monitorea la crisis hospitalaria. Dos de los fallecidos son de Aragua y uno de Caracas. Ellos se suman al primero reportado en Yaracuy por la ONG Foro Penal. Miles de personas salieron a las calles de Caracas y de otras ciudades venezolanas a exigir que se muestren las actas que según el Consejo Nacional Electoral le dan el triunfo a Maduro. La oposición asegura que quien ganó las elecciones es el candidato Edmundo González Urrutia y desconoce el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en Cuba de Venezuela. Y es afirmadora. Edmundo González Urrutia